Pues sí, yo creo que esta es la muestra de institucionalidad que hemos puesto en el municipio de Saravena. Ese es el trabajo que hace cuatro años me comprometí con mi pueblo, devolverle el buen nombre que se merece. Y ese es el trabajo que hemos hecho con nuestra fuerza pública. Cero violación a los derechos humanos, cero capturas masivas, cero de todo lo que se habla de Saravena. Y en ese momento, pues ese es el ejemplo que hay que darle al pueblo, porque existimos un granos grandísimo de paz para demostrarle a Colombia que desde este rincón de Arauca también estamos trabajando. Y que la institucionalidad eran los 200 años de independencia, 200 años que seguimos buscando libertad. Y esa libertad es eso, darle la oportunidad que tanto fuerza pública como nosotros los civiles podamos vivir en un departamento que hay espacio para todos. Y ese es un ejemplo que hemos dado, lo dimos el 20 de julio con haber instalado exactamente esa conmemoración a nuestros cedos en el parque central. Y ahora mismo pues el respaldo que hemos tenido por la fuerza pública, el pueblo de Saravena Feliz. Alcalde, un repaso, ¿cuántas instituciones participaron en el desfile? ¿Cuántas bandas rítmicas de instituciones educativas? Bueno, como siempre, pues los desfiles se convierten muy largos. Habíamos, teníamos cinco bandas porque las otras pues habíamos participado en el 20 de julio. Entonces pues usted sabe que tocaba que turnarnos, eso siempre lo hemos hecho durante los cuatro años. Siempre ha estado la administración municipal encabezando los desfiles. Y este pues era algo que es muy, muy importante, ¿no? Porque era ya los 300 años, el día del ejército, el día de la bandera y el día de nuestra libertad. Entonces yo creo que Saravena tenía que lucirse para decirle a Colombia, al departamento, de que es un pueblo que estamos cambiando, que vamos nuevamente por el sendero de la paz, por el sendero del desarrollo, el progreso, la convivencia. Y como siempre, con ese gran respaldo de nuestro pueblo, lo primero, hay que reconocer que lo más importante es que la sociedad civil, esos ya casi 17 mil mensajes, muestran el respaldo, el apoyo al Estado, a la fuerza pública, al municipio, y el respaldo a la gente, a la gente de Saravena, que se merece todo lo mejor.